¡Vamos, Roe! ¡Vamos, Roe! ¡Vamos, Roe! ¡Vamos, Roe! ¡Vamos, Roe! A ver, tape el hueco, tape el hueco ¡Acá lo en la negra! ¡Ayúdenos! ¡Vamos, huéngela! ¡Germelo, huéngela! ¡Huéngela! ¡No la apruebe el sol! ¡La apruebe el trago! Aunque le marre la mano ¡Ayúdenos, hermano! ¡Ajúdenos, compañeros! ¡Viene la negra! ¡Viene la negra! ¡Vamos! ¡Viene la negra! ¡Viene la negra! ¡Tenemos la tercera vulcán! ¡Hagámos la negra! ¡Persiga la negra! ¡Eso, está muy bueno! ¡Viene la negra! ¡Viene la negra! Pensé que la negra, se canta el cazador, se canta el cazador, a ver, tiene que caer la acción ya.